Buenas tardes, estamos en España, siglo XXI. Continuamos con este seminario que empezó con Begoña Villacís, después continuó Meriselle Batet, ha estado Angelina Estrigo y Alfonso Almada. Distintas perspectivas sobre un siglo XXI que tiene sus luces y sus sombras. Hemos recorrido la visión que tienen políticos emergentes. También la perspectiva que nos ofrece una experta en la administración. No podía faltar la mirada del mundo de la cultura de la mano de Alfonso Almada, que nos presentó libros sugerentes y nuevas tendencias. Hoy toca descender a la realidad, a tocar los datos, a ver lo que está ocurriendo en esta piel de toro que resulta ser un mosaico en el que se han mezclado pueblos, judíos, moros y cristianos. Y hoy Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos. Nos acompaña Luis Ayuso y para mí es un honor tener a quien ha sido mi alumno, para quien es mi amigo y para el que es también una persona de referencia en la joven sociología española. Luis es profesor de sociología en la Universidad de Málaga y dirige también el máster de técnica de investigación social del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por eso está aquí hoy, por ser un joven sociólogo, un joven de esta generación emergente que lee la realidad de forma diferente a las viejas escuelas que se educaron en el franquismo y que después se reconvirtieron al Partido Socialista, para luego después ser del PP. Y es que España muta, como ha mutado la sociología. Buenas tardes, Ruiz. Buenas tardes, Manuel. Para mí es un honor estar aquí hoy en la UNIR y participar en esta jornada con un cartel de gente tan importante. Estoy abrumado por que me haya invitado y muy agradecido por poder compartir con vosotros las diferentes cuestiones que me plante. Luis, el siglo XX ha sido un siglo de profundas transformaciones. Se han consolidado unos modelos democráticos de convivencia. Hemos visto el tránsito de una sociedad rural a una sociedad urbana. También el acceso al mundo laboral por parte de la mujer. La escolarización por parte de los dos sesos. Al fin y al cabo, hemos pasado de unas sociedades, pues diríamos así, modernas a unas sociedades postmodernas. ¿Cuáles crees tú que son las grandes tendencias para este siglo XXI? Bueno, pues tenemos... Es una gran pregunta, Manuel. Es una gran pregunta, una pregunta muy interesante. Tenemos varios retos. Yo creo que nuestro país tiene varios retos importantes que tenemos que afrontar y que el momento en el que nos encontramos actualmente es un momento fundamental de transformación para poder entender las nuevas sociedades que emergen. Hay tendencias, que es a lo que normalmente observamos los sociólogos, cuáles son las principales tendencias, y observamos cómo algunas de ellas son muy, muy importantes. Por ejemplo, una de las principales tendencias es las transformaciones que están ocurriendo en el mercado laboral, las transformaciones que están ocurriendo en todo lo relacionado con el mundo del trabajo, la nueva forma de hacer trabajo. Eso es una cuestión fundamental que luego, si quieres, podemos profundizar, que es clave. El tema de la educación. Se habla mucho de educación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en educación? Hoy lo vemos. Estamos hablando con mucha gente o estamos comunicándonos a través de un medio que hace unos años poder hablar de esto era ciencia ficción. Y hoy estamos aquí. Estamos ante el impacto de las nuevas tecnologías. Unas nuevas tecnologías que nos dibujan nuevos escenarios plagados de incógnitas, a los cuales los sociólogos intentamos dar luz, pero que no son fáciles. Está el tema, por ejemplo, de lo que está ocurriendo dentro de las propias familias, dentro de las propias unidades familiares. ¿Qué está pasando con las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué está pasando con las relaciones entre padres e hijos? Que es otra de las grandes tendencias que tiene nuestro país. Y luego, por supuesto, y también hay que tenerlo en cuenta, toda la cuestión vinculada con la economía, las transformaciones económicas, los nuevos retos económicos que tiene España, con todas las características, la deficiencia que arrastramos desde el punto de vista de la productividad, que es una cuestión que tienen que plantear los distintos políticos, las cuestiones que tenemos en cuanto a las necesidades de energía, que es otro elemento fundamental dentro de la estructura económica de nuestro país. Por tanto, bueno, y muchísimas cosas más, la precariedad laboral, qué pasa con un país que tiene un 50% de tasa de desempleo juvenil. Y bueno, y eso nos debe hacer que pensar, es decir, qué es lo que se está haciendo para poder... Primero hay que hacer un buen diagnóstico y luego hay que hacer qué propuestas se pueden hacer para cambiar ese tipo de cuestiones. Por tanto, estamos en un momento de transición clave, un momento de transición que para un sociólogo es apasionante. Estamos viviendo un ciclo similar al que pudieron vivir los grandes clásicos de la sociología. Nosotros lo estamos viendo hoy. No sé si somos muy conscientes de ello, pero desde luego para las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales es un momento extraordinario para poder estudiar. Luis, estamos asistiendo a la crisis del Estado-Nación y un buen ejemplo es España con el fenómeno catalán. Estamos viendo también las nuevas migraciones que adquieren una escala global. Vivimos también en un momento marcado por nuevos terrorismos y nuevos fanatismos. ¿Hemos perdido la seguridad que teníamos en las sociedades modernas? El concepto de seguridad es complejo, pero desde luego lo que está claro es que vamos a un escenario totalmente distinto. El modelo de país, el modelo de sociedad, tal y como la vivieron nuestros padres, los valores, si me aprieta, en que se educaron esas generaciones, es muy interesante la transformación que está habiendo en el cambio de valores. Unos valores del trabajo, unos valores muy consolidados, de unas generaciones del esfuerzo, de oye, esfuérzate que el día de mañana recogerás, que eran unos valores propios de la clase media. Vemos cómo se están transformando hacia otro tipo de valores, porque entre otras cosas, bueno, ¿qué pasa con muchos jóvenes que se esfuerzan y luego dicen, bueno, yo me he esforzado, he hecho todo lo que me habéis dicho y resulta que ahora llego y lo que me habéis prometido no lo consigo? Entonces, todo lo que es ese concepto de seguridad es un concepto de seguridad. Como saben, algunos sociólogos hablan de una sociedad líquida, una sociedad en la que todos esos esfuerzos que había o esas instituciones que estaban tan arraigadas y que funcionaban tan bien, o incluso esa linealidad social que existía, se transforma, se pierde esa linealidad. Vamos hacia sociedades multilineales muchísimo más complejas, donde es muy difícil predecir comportamientos y eso, por supuesto, nos crea mucha inseguridad. Mis padres, bueno, los padres de la generación de mis padres, creo que lo tenían relativamente claro y vivieron etapas muy complejas, muy complejas respecto a las que nosotros podemos vivir ahora. Pero creo que tenían esa cierta seguridad, el saber que si estudiaban tenían probabilidad de trabajar, una probabilidad muy alta de trabajar. Sabían que el matrimonio, supuesto, era casi casi para toda la vida, aunque podía haber transformaciones, como vimos. Teníamos una cierta seguridad que las generaciones de hoy no tenemos. Pero también es cierto que nos estamos socializando en esa inestabilidad. Es decir, que es verdad que es así, que hemos perdido esos grandes enclaves de seguridad. Pero es cierto que nos socializamos en una sociedad cambiante, una sociedad globalizada. Hay muchos sociólogos que les gusta siempre enfocar las partes negativas. A mí me gusta también ver las partes positivas, porque también hay muchas cosas positivas. Siempre hablamos de la juventud en cosas negativas. Pues la juventud tiene también muchas cosas positivas. Tiene una generación que cada vez se mueve más, una generación que sale más, una generación que está preparada, una generación que considero que es muy válida para hacer muchas cosas, para desempeñar una generación que innova, una generación que pierde complejos de antaño. Y, por tanto, también tiene muchas cosas por hacer. Es verdad que se ha hecho mucho, pero hay muchísimos retos por hacer. Por tanto, es verdad que ese concepto de seguridad se transforma, pero no tiene obligatoriamente por qué ser algo negativo. Luis, buena parte de tus investigaciones, porque las he seguido desde que eras un joven brillante en sociología en la Universidad de Granada, se han centrado en la familia. Hasta tal punto que, bueno, te has formado con uno de los mejores sociólogos de la familia en España, como es Gerardo May. Manuel, ¿cuáles crees que son las transformaciones que ha experimentado la familia y cuál es el destino o futuro de la familia, sobre el cual muchos han escrito, pero fundamentalmente mirando al pasado? Bien, muchas gracias, Manuel. Pues sí, la verdad es que la familia, no nos damos cuenta, pero muchas de las transformaciones que ocurren en la sociedad tienen su base en la familia. La familia, los clásicos decían que era un laboratorio en el cual podíamos predecir lo que ocurría. Y es cierto, muchas de las cosas que, para conocer muy bien la sociedad española, no hace falta nada más que abrir y ver qué es lo que está ocurriendo en la familia. Hay muchos indicadores. Manuel, hay muchos indicadores de valores, hay indicadores económicos, hay indicadores de género, hay muchos indicadores que nos hablan de las transformaciones que están ocurriendo, el noviazgo, los matrimonios, las nuevas formas de familia, la propia dinámica de la familia actual. Hay muchas cuestiones que están cambiando. A mí hay un indicador que siempre me gusta mucho fijarme, que es el tema de cómo ha impactado el nivel educativo en la mujer. Uno de los principales cambios, para poder entender la familia de hoy día, es que cada vez hay más generaciones, más cohortes generacionales, de mujeres educadas, con un alto nivel educativo. Y sabemos en sociología que la variable educativa explica muchas cosas, muchísimas cosas. Y en familia explica muchas más. Por ejemplo, la soltería. Para ponerte un ejemplo, la soltería se explica muy bien con la dinámica educativa. Los hombres solteros son los que menos se casan, las mujeres, no, al revés, son los que más se casan, las mujeres solteras son las que menos se casan. Entonces, además que eso, ya te enseña mucho lo que está ocurriendo con el nivel educativo. El nivel educativo está alto de la mujer, está dando lugar a matrimonios mixtos, a matrimonios más educados, está dando lugar a que las relaciones de género internas también se estén transformando. Por tanto, hay una serie de indicadores que parten principalmente de ese mayor nivel educativo y nivel educativo de la mujer. Y luego, en un contexto global, en un contexto donde están influyendo las nuevas tecnologías, la última cuestión en la que yo estoy trabajando es cuál es el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías sobre la familia, que es una cuestión súper interesante, de la que, desgraciadamente, no tenemos tantos datos y tantos estudios como cabría esperar, pero que lo vemos todos. Es decir, la revolución del WhatsApp, la revolución de Skype, la revolución de las redes sociales virtuales, está transformando la forma de relacionarnos familiarmente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si observamos una comida familiar, pues cuántos padres tienen que regañarle a sus hijos porque no pueden estar con el teléfono móvil mientras que están comiendo. Y eso, desde el punto de vista sociológico, es muy interesante, porque frente a las relaciones cara a cara, que eran las relaciones que siempre habíamos estudiado, emergen unas relaciones virtuales que forman en paralelo. O sea, tenemos una estructura social, que es la que siempre hemos estudiado cara a cara, y luego tenemos una estructura social virtual. Y eso es un reto, el efecto que eso puede tener. Yo que trabajo en temas de emparejamiento, hay gente que tiene parejas reales y parejas virtuales, por ejemplo. Era una cuestión que era impensable de ver hace unos años. Por tanto, son cuestiones importantes. Dentro de los retos, dentro de las transformaciones que pueden ocurrir en la familia, el tema de la igualdad, es cierto que sigue existiendo una importante desigualdad entre hombres y mujeres. Pero en el ideario colectivo, el ideario es cada vez más un ideario de mayor igualdad. Luego bajamos a la realidad y nos damos cuenta que hay desigualdad. Pero el ideario es que tendemos a una mayor igualdad. Si analizamos los datos por cohortes generacionales, nos damos cuenta que la tendencia es que haya una mayor igualdad. Lentamente. Son cambios culturales, son cambios que necesitan de mucho tiempo. Pero que la tendencia es hacia una mayor igualdad. Una de las cuestiones fundamentales y la hemos visto en prensa la semana pasada y realmente los políticos todavía no se dan cuenta es el tema de la baja natalidad. Nadie hace nada. Vemos los programas de los partidos políticos, todos, ¿eh? Sí, se habla un poco de conciliación, pero curiosamente algunas comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, sobre todo son algunas que se lo toman un poquito más en serio, pero todavía no hemos sido conscientes del problema que nos viene. El problema que nos viene es que tenemos una baja natalidad y podemos decir, bueno, Luis, no pasa nada, va a haber pocos niños, pues van a venir personas inmigrantes que van a sustituir a esos niños. O otra tesis que se escucha mucho. Bueno, hay poca gente, pero claro, ¿cómo va a haber gente si toman un impuesto de trabajo? Para todo. Pero no nos damos cuenta que una sociedad sin niños es una sociedad que no innova. Y si el futuro es la innovación, pues innova sobre todo las personas jóvenes, las que tienen que tirar del carro. Tenemos un problema de despoblación en las zonas rurales impresionante en nuestro país y más que va a tener. Se habla mucho de la crisis de las pensiones, mucho de la crisis de las pensiones, pero nadie habla de la base de por qué hay crisis en las pensiones. Todo el mundo habla, sí, de que no vamos a poder pagarlas, sí, pero ¿por qué no se pueden pagar? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que no se tienen niños. Entonces, habrá que abrir distintos debates. Yo no sé cuál, pero desde luego habrá que haber distintos debates. Un debate puede ser, bueno, vamos a ver ciencia ficción, si hay unas personas que se dedican a tener niños y otras no, o vamos a intentar promocionar verdaderamente que la gente que quiera tenga niños, que no quiera, que no tenga, pero el que quiera que pueda tener niños. Por tanto, eso es una cuestión fundamental. Tema de las nuevas tecnologías, tema de la igualdad de géneros, tema de la natalidad, son elementos claves que va a configurar una sociedad donde, además, analizando un poco la sociedad española, es una cuestión muy importante. Somos una cuestión, somos una sociedad muy familiarista. Independientemente de que seas de derecha o seas de izquierda, independientemente de que seas religioso o no seas religioso, independientemente de muchas variables, la familia está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque cumple una función social que es una función fundamental vinculada principalmente con la felicidad y con la calidad de vida. Desde el punto de vista expresivo, desde el punto de vista instrumental, pues no hace falta que diga que el tema del colchón en este desempleo lo hemos visto que ha sido la familia que no toquemos las pensiones, no toquemos tal por el papel tan importante que ha jugado la familia. Por tanto, muchas veces hablamos de, nos preocupamos mucho y es cierto, por uno de los pilares que es el pilar laboral que es muy importante en la vida de cada persona. Pero hay otro pilar que es fundamental que es el pilar familiar y de ese pilar pues muchas veces no se habla tanto. Los debates públicos sobre la familia que nos afecta a todos hay muy poco. Ya digo, medidas sobre familia, vamos a debatir sobre qué tipo de medidas podemos hacer, cómo se puede ayudar. Llama la atención en un país tan familiarista como el nuestro que no haya ni instituciones que velan por la familia. Y con la familia se relaciona la vivienda, la violencia de género, la movilidad laboral, hay un montón de temas que todos tienen una vinculación familiar. Por tanto, habría que demandar un mayor esfuerzo en ese tipo de cuestiones. No sé si he respondido a lo que me has preguntado. Me has respondido brillantemente como siempre has hecho, Luis. Siempre que se viene a España, siglo XXI, y hablando de familia, pues hay una pregunta de obligado cumplimiento. ¿Y tú de quién eres? ¿Quién es Luis Ayuso? Bueno, pues yo soy un joven sociólogo de Jaén, de Linares, que salí de Linares con 18 años para irme a la Universidad de Granada, donde estudié sociología. Descubrí la sociología casi, casi por casualidad, porque como tampoco había oído hablar mucho, nadie en el instituto había contado lo que era la sociología, y yo quería ser, yo quería estudiar ciencia política, porque era lo que, lo que, en fin, lo que tenía más nombre, Estudiar ser politólogo sonaba más que ser sociólogo, que no sabía muy bien qué es lo que era. Sin embargo, me gustó, me gustó, me apasionó, conforme la fui descubriendo, me di cuenta de que era muy cercana, que la sociología explicaba cosas que otras ciencias las veía como muy abstractas. La filosofía, yo la veía que era muy interesante, pero muchas cosas no las entendía. Y la historia, me gustaba mucho, pero la historia hablaba de cosas del pasado donde prácticamente estaba todo dicho. Sin embargo, la sociología analizaba cosas presentes, y a mí eso me cautivó siendo cierto estudiante. Me gustó mucho el poder encontrar gente que se dedicaba a explicar por qué ocurrían las cosas, por qué la gente se casaba, por qué la gente tenía dificultad para encontrar trabajo, cuáles eran las explicaciones reales de la pobreza. Tuve la suerte de hablar también con algunos profesores muy buenos, yo tuve la suerte de conocerte, y la verdad es que fue una experiencia, recuerdo, mis años universitarios con muchísimo cariño. Cuando terminé la carrera hice, bueno, tuve la suerte de tener una beca de formación de profesor universitario para poder hacer mi tesis doctoral. Y es una cosa de la que siempre estaré agradecido que me dieran la oportunidad de poder trabajar y de poder dedicar cuatro años a poder leer, a poder hacer lo que a uno le gusta. Yo me sentía siempre un auténtico privilegiado. Me sentía privilegiado cuando fui a la universidad, porque en mi familia el hecho de haber ido a la universidad, mis padres desde chiquititos nos habían inculcado la importancia que tenía la universidad, y para mí el hecho de ir a la universidad, yo recuerdo que me emocionaba cuando entraba a la facultad, cuando veía los folios del examen con el membrete de la Universidad de Granada, yo ya me emocionaba ese tipo de detalles. Por lo tanto, luego poder hacer y poder continuar en la vida universitaria, pues yo me he sentido y tengo que dar muchas gracias a Dios, un privilegiado por haber podido hacer lo que me gusta. Pude hacer mi tesis doctoral en Granada y bueno, cuando terminé la tesis doctoral, bueno, estuve, hice una estancia en París, en la Sorbona para mejorar la tesis doctoral y después, bueno, tuve la suerte de trabajar con el profesor Gerardo May, que, bueno, me enseñó muchísimas cosas en la Universidad Autónoma de Madrid, yo salía de mi Granada y me vine a la capital y con él trabajé en un proyecto europeo donde trabajábamos, donde estudiábamos sobre todo el impacto que tiene la movilidad laboral en la vida familiar. fíjate que hay cuestión que cada vez se habla más ahora, una cuestión y era muy interesante, ¿no?, los distintos tipos de movilidad porque la gente desde las parejas que se veían solo por internet a las parejas que iban y venían todos los días a su lugar de trabajo, que era un debate que ya había en el 2005, 2006 y por tanto aprendí muchísimo, visité muchos sitios. Gerardo se portó conmigo como un auténtico maestro porque me llevaba de la mano, hacía de lazarillo y me enseñó la cuestión que no había podido aprender en Granada y en Granada yo tuve una formación muy teórica y con el profesor Gerardo Mey tuve una formación empírica y que digamos que me ayudó y además al sacarme fuera a viajar por Europa siempre te da otro bagaje y cuando terminamos el proyecto europeo bueno, pues como tantos jóvenes tenía que buscar la vida, venía a buscarme la vida y salió la posibilidad de ir a la Universidad de Málaga y ahí en la Universidad de Málaga tuve también la suerte de trabajar o de encontrarme con el profesor Félix Requena que había sido especialista y es especialista en el análisis de redes sociales las redes sociales se aplicaban mucho al tema de las familias pero yo no las conocía apenas había trabajado el tema y bueno al descubrirla digamos que he podido completar muy bien mi formación todo como podemos analizar o como podemos aplicar todo el análisis de redes al estudio de las familias por ejemplo y bueno digamos que el profesor Félix Requena me aconsejó que fuera a la Universidad de Princeton donde también tuve muchísima suerte pude viajar a Estados Unidos para todos los sociólogos viajar a Estados Unidos es muy importante es casi casi obligatorio para conocer la capital la sociedad la primera sociedad del mundo con sus defectos y con sus virtudes y tuve la suerte de estar de estar en Estados Unidos en el departamento de sociología de Princeton donde coincidía además en un momento los departamentos en Estados Unidos depende también del momento en el que vaya porque el departamento de Columbia no es lo mismo en el que estaba Merton que cuando se fue Merton pues yo coincidí en el departamento de sociología de Princeton con algunos de los más importantes profesores de migraciones del mundo que además curiosamente eran todos hispanos y me sentí pues estar en la segunda o tercera universidad del mundo y poder estar rodeado de gente donde me trataba todo el mundo muy bien pues a mí me ayudó a crecer personal y profesionalmente muchísimo el estar con Alejandro Porte con Douglas Massi con Eduardo Tellez con Marta Tienda con García Centeno con mucha gente que eran referencia en el análisis de las migraciones trabajé temas de familia por supuesto que era el tema con el que yo con el que yo trabajaba tuve la suerte de trabajar con la profesora Ana Goldani trabajamos las parejas que no viven juntas y bueno y luego bueno volví a Málaga y bueno pues junto con el profesor Félix Requena montamos el máster de sociología aplicada en la Universidad de Málaga el profesor Félix Requena nombró presidente del CIS y bueno me nombró director del curso de pobrado del CIS que para mí era también había sido alumno cuando había estudiado en Madrid cuando había estado en Madrid con el profesor Gerardo Mey y volví al CIS siendo el director volví al CIS siendo el director del curso de pobrado que también era bonito para poder ver las cosas que creía que no habían funcionado para intentar que funcionara y también es una experiencia muy bonita porque el CIS para todo sociólogo es muy interesante conocerlo y aunque evidentemente yo en Málaga pero he conocido también pues un poco cómo funciona y cómo cómo se trabaja en el CIS ¿de acuerdo? por tanto bueno pues esa es mi trayectoria ese soy yo Luis una brillante trayectoria donde yo me quedo con dos cosas uno la sociología como ciencia del presente para prevenir el futuro el saber para conocer y el conocer para prever como diría Conte y después el centro de investigaciones sociológicas vivimos actualmente cerca de unas elecciones tú estás en la cocina donde dicen que se cocina no quiero que me lances ningún pronóstico pero ¿cómo ves tú el panorama electoral en un país que está saliendo de la crisis que necesita seguridad y donde da la sensación de que todo el mundo tiene pues la fórmula mágica para algo en el que después posteriormente la vida cotidiana nos pone de relieve que el sufrimiento va por dentro bien bueno más que si de yo estar en la cocina yo estoy viendo los toros desde la barrera pero bueno estoy viendo voy a la plaza de toros pero los veo desde la barrera bien bueno yo creo que la situación es ahora mismo interesantísima para todo científico social la situación que estamos viviendo ahora y para todo politólogo es una situación apasionante es un reto para los sociólogos intentar acertar lo que pasa es que habría que ver si los sociólogos lo que intentamos hacer en la encuesta es aceptar o no porque evidentemente la encuesta del CIS es una encuesta que se hace es una encuesta preelectoral que se hace en el mes de octubre para que los datos salgan antes de la campaña y por tanto habría que mirar eso en cuanto a la situación política que se encuentra en nuestro país pues es también súper interesante hombre yo veo que hay algunos movimientos importantes que supongo que no será nada nuevo es decir el Partido Popular sufre sobre todo el desgaste de los casos de corrupción que también le afectan al Partido Socialista le afectan de manera importante y el Partido Socialista además de los casos de corrupción creo yo que tiene también en la mochila todo el tema de todo el tema de la herencia de Zapatero que la tiene todavía relativamente reciente hay una cuestión interesante viendo un poquito los datos a nivel general y es que por ejemplo el Partido Popular curiosamente gana el voto de las personas mayores no hace mucho tiempo que decíamos que era Felipe González el que tenía el voto de los pensionistas y que muchas de las campañas eran que os van a bajar una pensión y tal y curiosamente ahora el Partido Popular tiene un voto muy consolidado de las personas mayores y curiosamente también el Partido Socialista pierde el voto joven que eso era también una señal de identidad es decir las universidades y tal el Partido Socialista tiene un voto muy consolidado que era el voto de las personas jóvenes y sin embargo lo pierde también entonces ¿qué ocurre? bueno pues que hay una situación de cambio importante y en ese sentido entran las dos fuerzas nuevas entra la fuerza de Ciudadanos que tiene muy buena música a todo el mundo nos gusta es decir cuando lo escucha escucha muchas de las cosas que escucha y bueno creo que podemos estar la mayoría de personas de acuerdo una gran parte de personas de acuerdo con eso luego otra cosa es porque claro tiene una idea de nación que la gente que tiene una idea más o menos de país la puede comprar en Andalucía por ejemplo en Extremadura en Castilla-La Mancha eso lo tenemos muy asimilado la importancia de que pertenecemos a un país importante y que queremos seguir perteneciendo a este país queremos hacer país y por otro lado el tema de una política social una política unas medidas sociales ¿no? que también que es lo que tiene por otro lado el programa de Ciudadanos y es interesante otra vez otra cuestión es los cuadros que tiene la propia experiencia la confianza que yo creo que muchas veces porque claro tampoco conocemos mucho sabemos que ha estado diez años en Cataluña pero bueno medidas y qué cuestiones ha llevado a cabo bueno no se le conocen muchas aunque seguro que tienen pero por ejemplo se oye mucho más las de UPyD por ejemplo la lucha contra la corrupción que algunas de las cuestiones de Ciudadanos por tanto esa es la gran incógnita y luego por último claro tenemos a Podemos ¿no? que es también un movimiento interesante que además surge de la facultad de Ciencias Políticas que tanto tú como yo conocemos bien y viene a refrescar viene a refrescar muy bien el discurso viene a actualizar una idea bajo mi punto de vista tradicionales pero contadas de una manera muy moderna que llegan que llegan muy bien a muchas personas y además en un momento justo como es el momento el momento de los importantes casos de corrupción y el momento de la crisis económica de nuestro país bien hay también que ver bienvenidos por supuesto y hay que ver también cuáles son las propuestas la credibilidad de esas propuestas y qué es lo que están haciendo qué es lo que pueden hacer yo lo veo de manera optimista yo lo veo de manera optimista es decir que haya nuevas fuerzas políticas que canalicen el sentir de la ciudadanía bienvenidos sean y además que intenten aportar creo que creo que creo que está bastante bien ahora otra cuestión es que evidentemente vamos a tener mayor inestabilidad vamos a tener bueno tenemos retos muy importantes España pertenece a la Unión Europea tenemos que cumplir una serie de criterios pero en general yo soy bastante optimista con la situación desde luego es apasionante para todos los politólogos y los sociólogos poder ver la situación actual bien Luis nos estás haciendo un recorrido muy interesante por la sociología en su situación actual por las grandes tendencias que se manifiestan en la sociedad española y en las sociedades avanzadas los grandes cambios que han acontecido dentro de la familia el mosaico partidista aquí siempre hago también en este seminario una pregunta ¿qué es para ti España? pregunta interesante yo recuerdo ir al seminario que dio el profesor Andrés Ollero en Granada sobre qué es España que también recordarás como yo bueno pues España es un conjunto de es una sociedad es una sociedad plural es una sociedad en la que tenemos una herencia judio-cristiana que está ahí y que es muy importante para poder entender bien nuestro país España es un país donde curiosamente y esto es una cosa que llama mucho la atención a los sociólogos somos tremendamente pesimistas somos una sociedad que curiosamente somos muy pesimistas estoy terminando de leer un libro sobre no siempre lo peor es cierto de Carmen Iglesias utilizando la frase de Garcilaso de la Vega y es interesante cómo analiza todos los casos que han contribuido a esa imagen de España de una España tan pesimista desde que viene el Duque de Alba en los Países Bajos hasta el desastre de Cuba y bueno hasta muchas por ejemplo no hay nada más que ver la crisis económica en nuestro país teníamos una crisis económica horrorosa y evidentemente con muchos sacrificios de la sociedad española estamos consiguiendo unas cotas que si nos llegaran hace cuatro años no la compraría nadie y sin embargo el mensaje sigue siendo muy pesimista tú oyes el mensaje sigue siendo muy pesimista por lo tanto somos un conjunto de cultura un conjunto de bueno una tradición insisto muy interesante donde además somos un país tremendamente diverso es muy interesante Galicia Andalucía Cataluña Castilla el País Vasco es muy interesante cada uno la bueno la cultura y la diversidad que tenemos y en este sentido también otro libro que me gusta mucho que me marcó cuando era estudiante el libro de Ortega de España Invertebrada es un libro que me gustó mucho y que lo siguen leyendo hoy y sigue siendo un libro fundamental dice Ortega dice España solo consiguió los grandes retos cuando se unificó dice cuando cuando los reyes católicos consiguen unir España dice se consigue conquistar Latinoamérica viene a decir y se unen todos en una idea común a lo mejor lo que nos falta ahora en la España de hoy día es esa idea común ¿qué queremos de nuestro país? más que lo que es ¿qué es lo que queremos que sea España? ¿cuál es la idea por la que merece la pena que estemos juntos? ¿cuál es la idea que nos ilusiona? la generación de mis padres vivía con ilusión hacer la transición dotar a España de una constitución dotar a España de unos derechos de unas libertades parecernos a Francia parecernos a Alemania que no nos contaran los debates de televisión de Estados Unidos que los pudiéramos ver en España querían progresar querían subir ¿qué es lo que queremos ser nosotros? ¿cuáles son las claves? porque eso es lo primero que tenemos que hacer ¿qué es lo que nos une? es decir tenemos el problema catalán muy bien tenemos el problema catalán bueno ustedes no se sepan quédense con nosotros pero dicen ¿y por qué? ¿para qué? ¿para hacer qué? ¿cuál es nuestra idea de país? es decir bueno no quédense usted con nosotros porque somos España porque tenemos una tradición de 500 años bien pero vamos a hacer algo vamos a unirnos para tener un mejor estado de bienestar vamos a unirnos para que el nombre de España vamos a ver si somos capaces de ser la quinta potencia del mundo vamos a unirnos para ser fuertes en tecnología vamos a unirnos para que los productos catalanes y los productos madrileños y los productos andaluces se lleven a todo el mundo y podamos vivir mucho mejor vamos a intentar exportar nuestra forma de vida a otros países no sé vamos a tener retos que nos ayuden a que estemos unidos y eso yo creo que es un elemento clave fundamental pues muchas gracias Luis hemos llegado ya al fin de esta sesión de España del siglo XXI con una idea maravillosa que nos planteaba el profesor Ayuso la necesidad de un proyecto para la España del siglo XXI en 1978 vio la luz nuestra constitución emergió un consenso por las fuerzas políticas la sociedad española de clases medias miraba hacia el futuro el 20 de diciembre también va a marcar un antes y un después espero que sigamos mirando al futuro y lo que surja pues sea fruto de un consenso en el que dejando atrás la ideología emerja el bien común que es lo que tiene que imperar en un país que necesita recuperar eso un proyecto para ser algo en este siglo XXI en el que muchos llaman del conocimiento de las nuevas tecnologías pero a mí me gusta llamarlo de la esperanza de la esperanza de la sociedad de lo humano frente a la sociedad de lo técnico